¿No tenemos aquí el mutuo de cerca? ¿No? Vale, se lo va a quitar el mutuo como está a nosotros Oh, so sorry, Rook Pobrecito, yo pensé que era el enemigo, tío Venía aquí el tío plantado a tope Y venía el pobre al que le metiera vida Pobrecito, gente Muy bien, Chabeles y Caramelo Y estamos en Rainbow Six Siege Vamos a ver si abrimos esto Vamos a quedar nosotros en la posición de garaje, ¿vale? Hoy os voy a enseñar a cómo defender aquella posición Siempre y cuando, pues, todos nuestros compañeros Hagan su trabajo, ¿vale? Que eso ya es otro tema, pero bueno Voy a enseñar a cómo defender justamente aquella posición de pasarela ¿Vale? Si necesitas de tener una Una zami, aunque en este caso vamos a tener una zami Según estamos viendo, pero bueno, cositas Vale, ahí la han liado con la rotación Eso de normal no se suele hacer con rotación, ¿vale? Ahí está, listo, claro, son listos Es cierto, se hace un disparo de un lado para otro y ya está No se nos va a quedar por aquí Uy, madre mía, digo, eso que he visto aquí Ahora, listo, pues listo He visto una cosa marrón moverse, tú, qué barbaridad Vale, nos quedamos aquí arriba, gente De hecho, antes de nada Taca, taca, se van a hacer aquí un pequeño parqueo ¿Estoy grabando? Creo que sí, ¿no? Vale, Zermite Creo que ha matado a Zermite Creo que era Zermite Eso sí, encuentro el sonido muy bajo del juego, a ver Encuentro muy bajo el sonido, ¿eh? A ver, gente, para hacer ese spawn kill ahí bastante fresco Pues la verdad es que empezamos increíble, la verdad Encuentro el sonido muy bajo Vamos a ver, ¿para qué veo drones? Vale, acabo de ver el drone allí saltando Están disparando de derecha y queda Vale, le he pegado bastante Vale, tengo las manos un poco frías Escucho el juego muy bajo, gente Vale Vale Vale, gente Aquí la historia es, obviamente, jugar con las coberturas Esta aparece aquí siempre reforzada, ¿vale? Vale Tengo que mover un poquito hacia la izquierda Porque tiene más picares de aquí Qué buen tío ¿La ha matado? Sí, nice Muy bien Escucho muy bajo el juego, gente ¿Soy yo o estoy sordo? Ahora miraré, va A ver, es que haber matado a ese... Es que creo que era un Zermet, eh Por el casco que tenía, tío Vale Por cierto, no No os quedéis muy aquí hacia la derecha Porque desde allí os pueden ver, ¿vale? Esto lo solía hacer antiguamente con... Con Rook ¿Vale? Y ponía una alarma justamente en esta de aquí Una alarma en las escaleras Y listo, ¿vale? Así se había... Muy bueno Así se había dicho Quien venía por cada lado Porque al final De la única manera que me pueden matar Es desde esta puerta O desde la escalera que habéis visto ahí abajo Que por eso he puesto unos alambres ahí ¿Vale? Para eso se ve por sonido Sí, estaba escuchando muy bajito ¿Vale? Dos kills Además la primera ha sido increíble La verdad Porque he dicho Matar a un Zermet Que te matara el Breacher ahí Eso es una validad La verdad No me he engañado Ya sabéis que no soy yo muy fan de los spawn kills y tal Pero de vez en cuando apetece De hecho no suelo hacerlos Además no suelo hacer los spawn kills Al inicio de la partida ¿Sabéis por qué? Porque si nada más empezar la ronda Me matan de spawn kill Me tengo que comer así tres minutos Sin haber hecho absolutamente nada Entonces ya toda esa parte Prácticamente no puedo ni grabarla Porque es aburrido No ver nada ¿Sabes? Pero eso no suelo hacerlo Voy a subir un poquito de volumen Como este me hizo la verdad Vale, tenemos castle No tenemos castle Vale, apretelo yo por aquí Me gusta siempre tener todo bastante bien controlado Pero bueno Vale, vamos a poner alambre Ahí listo Vamos a poner alambre En la escalera Esta alambre aquí arriba O sea, tan arriba No vale nada Exactamente de nada Pues lo vamos a poner aquí ambos Vamos a poner ambos aquí la verdad Vale Vamos a romper esta para acá Aquí deberíamos Uy, vale Vamos, pasa, vamos, pasa Vale Hay dron, ¿verdad? Sí Roto Vale, roto Vale Me voy a quedar en aquella posición Vale, desde ahí Pasa que habría que reforzar Bueno, no hay refuerzos suficientes Es decir Desde aquí Desde esta posición La zona de drogas Podríamos ver Tanto esta ventana Como los que vengan Desde garaje Como todo aquello Sigo escuchando el juego Muy bajito La verdad Muy bajito Van a abrir la brecha Ok Pasa que aquí no tenemos construcción Es lo malo Me voy a ir para allá ¿Quién ha muerto? Vale Y ahora aquí encima no tenemos nada Hostia Ah, vale Pasa que había entrado Ay, me ha visto Ah, qué feo La verdad Se ha abierto demasiado Ahí arriba, gente Se ha abierto demasiado ¿Ves? Vale, Wall of Bridge Yo no veía nada Y él me veía absolutamente todo Eh, se ha abierto demasiado Eso se abre simplemente por abajo Para que desde la ventana No se tenga ese ángulo Ni por asombro Se veía, se me veía entero Y yo no veía nada Que es lo peor Eh, error de defensa Error de defensa Pero bueno Tenemos esta camarita Vale, voy a quedar yo mirando Construction Es decir, construcción Vale, justamente esta posición de aquí Y aquí es importante Eh, creo que ha dicho algo Del, del Del, del Del, del O algo así Un acento muy, muy inglés ¿Verdad, gente? Un tema complicado, la verdad Un tema complicado A ver, es que matar a esa persona Ya, a ver Lo suyo hubiera sido probar suerte Eh, tirando un C4 Hacia la bomba de B ¿Dónde? Pues obviamente Un poco de elección, ¿no? Lo más lógico es que esté Justo detrás De, 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 de esa pesa, ¿no? De la del gimnasio y tal Eh, vale, bueno No pasa nada, va, gente No pasa nada Eh, en esta ronda Ha sido lo dicho Eh, errores de, de apertura De defensa, ¿vale? Los, los límites de defensa No había visto que estaba Tan, tan alto eso roto Y claro Lo que ocurre es que me ven entero La verdad Y todo porque digo Vale, voy a quedar aquí Así veo a la persona Si, si quiere entrar De la otra bomba Tal, digo, no Estaba mirando justamente Mira, esto se abre desde abajo Vale, simplemente Voy a hacer esto ¿Vale? Para que el de la ventana No pueda hacer nada No te veas mucho Y la rotación De derecha y izquierda A mí me gusta abrirla por aquí Pero bueno Esto, mira O se podría haber puesto A plantar aquí O aquí O aquí Hay demás ositos En los que se pueden poner a plantar Entonces por eso Era lanzar un C4 A, a suerte A probar Igualmente La pongo en una posición Muy, muy grande Vale, vamos a meter este Vale, tenemos que abrir nosotros esto Vamos a meter nosotros esto aquí Abrimos acá Vale Y me voy a quedar Me voy a quedar yo en esta pose Igual porque había antes Alguien por aquí Y por eso No lo sé Me gusta a mí quedarme mucho En esta esquina Aunque esto lo vaya a abrir Porque lo voy a abrir De primeras No hay demasiado Vale, es que había un truquito En Pro League Bastante bueno Que justamente Pase que ha abierto demasiado ¿Vale? Pero bueno Se abre a la mitad Por aquí arriba ¿Vale? Y luego aquí se hace un agujerito Para que la persona Cuando vaya a ponerse a disparar Perdón Cuando la persona vaya a querer entrar Tú desde aquí Puedes ver los piantes Que te ve nada No tenemos nadie en construcción Tío No tenemos nadie en construcción Tío Un Rook al suel ¿Verdad? ¿Se puede reanimar? Sí Tenemos reanimación Sí ¿Dónde está? Está lejos No se ha animado Aguantamos No tenemos aquí el muto Cerca No Vale, se lo va a quitar el muto Aguantamos a otro Oh, so sorry Rook Claro, cabrón So sorry Pobrecito Yo pensé que era el enemigo Tío Venía aquí El tío plantado a tope Vale, no me lo he puesto Y venía el pobre A que le metí la vida Pobrecito, gente Pobrecito 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 Pero Alemania Muy buena, ok I'm so sorry, Rook Pobrecito, tío, le he pegado Claro, es que En esa posición así tan tense y tal La gente, claro Te he escuchado algo de mi izquierda Que es lo primero que veo Digo, vale, los que están aquí en la brecha Dale aquí en la vuelta, tal Vale, ha dicho que no hay problema Es que claro, es que realmente un momento muy tenso Estaba muy, muy tenso, la verdad Estaba muy tensito Claro, un momento tenso Justo acaban de Lo he dicho, de romper Han estado llamando Cosas que ocurren, igualmente como habéis visto Me ha quitado la, digamos, la sancionesa Porque he visto que ha sido sin querer, la verdad El tío se ha arrimado corriendo, es decir Yo estaba esperando en un momento tenso Digo, vale, nos pueden literalmente Rusear, vale Doc Dice Doc es ese operador que literalmente Solo Bueno, solo es para gente Que sabe Que están haciendo No me ha entendido A qué se refiere exactamente O sea, que no entiendo Que ellos Bueno, saben que ellos van a morir Menos dos veces en una ronda Es decir, no sé a qué se refiere exactamente ¿Sabéis? Vale, pues No es demasiado bueno esto que vamos a hacer aquí La verdad Me refiero No era el mejor operador para esto Vale, dice No estoy seguro de decir Chanka o Capi No sé qué coño es Capi Está en construcción Vale Pues Muy chiquito obviamente con esta Tiene un castle Vamos a marcar el castle Que buena Vale, se han abierto ya la brecha Está tremendo Y además Si esto está así Nos viene a nosotros bastante bien Yo te curo, amigo Yo te curo I'll cover you, Maverick Además que tiene un castle aquí Vale, vale Oh, no me da tiempo Sin pasar la finca, tío Bueno, cuatro Tres para dos Estoy muy bien, ¿eh? Maverick Vivo así Vamos a pegar igualmente, ¿vale? Porque se ha dicho que Que Tachanka estaba por aquí atrás Vamos a pegarle Total, tenemos ese castle Que cubre de ese construcción Dice que el último es Que de las rojas Me voy a meter este Para que así tenga el último Para el siguiente Vamos a verificar Que está allí Y no se ciga nada O sea, mira la secadora, ¿eh? Hombre, la ha puesto ahí La ha puesto en azul No sé, pensaba que hemos ganado O sea, literalmente Pues la ha hecho el té de puta madre, ¿verdad? Secadora perfecta Me ha caído en los putos dientes Pero bueno En fin No, no, no No hay más Supongo, lo he hecho yo muy mal La verdad O sea, le tiro una Se debería haber cegado ya con esa Le tiro la segunda igualmente Más profunda Es decir, mucho más pegada El sí o sí Se ha vuelto a cegar Y la tercera literalmente En los dientes Pero bueno, al final El tiro lo ha hecho bien Ha tenido más el timing Porque ha sido literalmente One tap Ha sido cabeza Un solo disparo Muerte En fin Vale, van a estar gente Qué pena, ¿verdad? Porque encima ha sido un 3 para 3 para 2 3 para 1 Y nada Me tenía que haber Me hubiera muerto Es decir, si me hubiera metido Justo al momento De meter la cegación Hubiera muerto ¿Vale? ¿El por qué? Es decir, yo Mi idea era Meter la cegación Y el momento que explote Me meto Me ciego Pego el chute Y me tomo a zapomba Menos mal que ya no existe Lo de antes Y así, digamos Se me quita la cegación Pero nada Aunque la granada Ha sido perfecta La cegación ha sido perfecta El tiro me la ha hecho bien Punto No hay que decir mucho más No hay que justificar más Lo ha hecho increíble el tío La gente que luego pasa ¿Cómo pasa? Pasa tupe, amigo Tupe Porque está la gente Más atento Al equipo ¿Vale? Por el tema De las reanimaciones Todo eso ¿Vale? Tenemos alguna aquí abajo Buen ganas, careful Está que me la pega a mí Tentando ir Es una gaviera, ¿vale? O sea, me la pega a mí Tentando ir a por el A por el otro tú Vale, voy con este, ¿eh? ¿Quién es? Tiene el sedax, además Pues cuidadito con ganaje, tío Mira qué posición tiene El tío para el palito Voy a cubrirle igualmente ¿Ve? Estar atento Vale, vete arriba, amigo No Ah, es complicado Una vez que estás Tiene el suelo, tío De hecho, estoy esperando Aquí a que le salga Porque van a ser 10% Estoy atento A la reanimación Al equipo A todo Acabo de romper la Claymore Por lo que está aquí Metido a su derecha Guau Míralo Ya, y lo peor que tenemos Ahí el sedax, tío Qué barbaridad Estoy contigo, ¿eh? Vamos a morir Vamos a morir ¿Qué fue? ¿Cabrera? ¿Este ves? No puedo salir de aquí Tengo que esperarle, ¿eh? Más que no por cabrera No me fío No puedo más Tienes que dar la vuelta, tío Ok 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 Ok, ok Last was on B, ok Estoy esperando por ti ¿Puedes push? Bien Bien, bien, bien Bien Nice Estaba esperando que el viniera Vale, justo lo ha tirado Aquí lo he reanimado Bien, bien, bien Bien hecho Guau, guau, guau Venga, va Me he resacido un poquito De lo anterior Oye, muy bien el Bleach Lo he hecho increíble, tío O sea, yo al final A ver, estaba esperando A que el Maverick Intentara meter ahí presión Meter a daño Pero obviamente Era complicado, ¿no? Se ha puesto ahí a esperar A que alguien viniera Le han hecho wallbang Además ha sido Creo que maestro No, no era un maestro No sé qué ha sido Un tachanka No, tampoco No sé qué ha sido El que empezó a pegarle Lo ha reventado entero A pusear sin el Bleach Porque al final sería Estamos en dos para uno Lo suyo es meternos Los dos contra él ¿Vale? Y le he dicho Digo, I'm waiting for you Es decir, estoy esperándote a ti ¿Vale? O estoy esperándote Estoy esperando por ti En el momento que empecé A dispararla a él Le he metido el chute Intentado salvarlo Creo que lo he revivido Pero ha muerto Igualmente ha sido perfecto Porque así me ha dado El tiempo necesario Para que el tío Lo volviera a rematar Y yo ya estuviera ahí La verdad es que La manía que tengo De matar todos los drones Es una locura La manía que tengo De matar todos los drones La costumbre de mierda Que tengo, ¿verdad? Vale, tienen Capcam Vale ¿Cuál va a ser el plan? Antes no teníamos Gones 6 con Finca Gente, se me hace que sí, tío Se me queda muy limitada, ¿no? Ahora Finca O sí que tenemos Vale, vamos directamente arriba Vamos a ir viendo De hecho, por cierto Vamos a tener que tener Cuidado igual que antes, ¿vale? Con absolutamente todo La posición de garaje Que no nos abra Vamos a ir un poco más Hacia la derecha Ahora no Vale, le he pegado Se ha quedado a Zami Entre tú y yo, ¿no? No sé que era Que era Libre, ¿verdad? Vale A ver si dura el pin rojo, ¿no? Gente, qué barbaridad Vale, le he pegado Alibi Vale Eh, construcción de dinero Vale Vamos a intentar ir Nuestras paredes Aparellas, perdón Y voy a meterme allí Pero hay demasiada gente A ver, estás tú Qué buena Venga, Romeo, amigo Es el de las Buenís No sé si está aquí Lo mismo me puede saltar Aprovechando que yo estoy así Vale, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Nada, pues hemos ejercido Aquí sus funciones De médico Soporte Toma galleta Oye, muy bien las Muy bien, tío Muy bien Muy bien Amigos Like arriba para más Videitos como estos La verdad Me ha gustado A mí me ha gustado La partida Está entretenida Y además lo he hecho La primera así del día Aunque hoy estoy grabando Bastante tarde Pero bueno En fin Grande, eh Yo llego en play Yo llego en play ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Deve yo